Financiera para el Bienestar se encuentra en operaciones en el estado de Tabasco, con mecanismos y productos financieros a favor de la ciudadanía. Carlos Mario Sagún Contreras, quien es gerente estatal de esta dependencia gubernamental, señaló que el proceso de transición ha beneficiado a la ciudadanía, ya que se han ampliado la oferta de servicios que ofrece. Desde el 21 de octubre del año pasado, por instrucciones del presidente, cambiamos de Telecom a Financiera para el Bienestar. Pito, ahora estamos como Financiera para el Bienestar. Sigue siendo lo mismo, tenemos los mismos productos y servicios que teníamos como Telecom, pero unado a ello, ahorita ya tenemos también todo lo que son la inclusión financiera, acercar hacia la gente que no tenía acceso a un instrumento financiero. Sagún Contreras enfatizó que buscan con nuevos productos financieros, apoyar la economía de la sociedad. Y ya tenemos productos nuevos, que dentro de esos productos nuevos son los CETES directos, la tarjeta Finavie en México y tarjeta Finavie en Estados Unidos, y la potenciación de las remesas internacionales, que a través de Financiera para el Bienestar, antes de Telecom, se paguen las remesas de los paisanos que están en el extranjero, sin cobro alguno por adquirir su dinero en cualquiera de esas sucursales de Finavie. Dio a conocer que este organismo financiero cuenta también con diversas sucursales en la entidad. Ok, en el estado tenemos 37 sucursales, tenemos cobertura en los 17 municipios, hay municipios, digo, por la magnitud también, y tenemos más de una sucursal, digo, en un caso macuspana tenemos cuatro sucursales, en Cárdenas tenemos dos, Guimanguillo tenemos dos, en Centra tenemos dos también, llegamos a la cabecer, tenemos sucursales en cabeceras municipales y en las principales villas de los municipios también. De igual manera indicó que se encuentran con diversos convenios que facilitan diversos trámites. Sí, bueno, tenemos contratos con el gobierno del estado, que es el estado desde que inició la administración, que hay que decir esto, que en cualquiera de esas sucursales de Finavie, antes de Telecom, pueden pagar derechos de aprovechamiento, tenemos una sucursal que es en base cuatro, donde se pagan las tenencias, es una sucursal muy grande que al momento en el estado es la sucursal que más operaciones tenemos, digo, es una sucursal que nos va muy bien, y acabamos de firmar hace unos meses igual un contrato de prestación de servicio, por cobo de cuentas a terceros, con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto es para que coben, para que en cualquiera de nuestras sucursales puedan pagar, todo lo referente a la UJAT lo pueden pagar en cualquiera de las sucursales que tenemos en el estado, sin cobo y sin cargo alguno extra. Mediante plataformas digitales oficiales de la Financiera para el Bienestar, toda la ciudadanía interesada en la adquisición de alguno de los productos antes mencionados pueden consultar la información o acercarse a alguna sucursal para alguna orientación. Noticias TVT